Toda práctica artística implica un riesgo, un juego con el vértigo, intuir el camino pero desconocer su desenlace. Durante 10 años la Cátedra Bergman ha apostado por la experimentación como centro de sus procesos, desarrollando proyectos donde los universitarios y la comunidad artística pueden poner a prueba los lenguajes cinematográficos y teatrales, jugar con las convenciones y compartir una mirada tan crítica como certera sobre la sociedad que habitamos. Los cortometrajes resultado de esta ecuación detonan nuevas lecturas sobre viejos problemas. La desigualdad, la violencia, la inequidad de género o los abusos del poder son tan solo un puñado de los temas que estos materiales nos invitan a examinar, a conversar desde otros ángulos y seguir pensando. Ser mujer en México es un riesgo, se crece con miedo, con miedo se avanza y contra el miedo se lucha. La mirada de las mujeres en la cinematografía nacional es indispensable para poder construir narrativas que reflejan la realidad, cuestionen sus mandatos e imaginen nuevas posibilidades. ¿Un cine tan libre como el experimental puede servir para construir libertades, para reaprender el camino? Soy Natalia Beristain, directora de cine y de televisión y estoy aquí invitada por la Cátedra Bergman para dialogar y conocer un poco más a profundidad a un par de jóvenes realizadoras que desde mi muy particular punto de vista terminaron con sendos cortometrajes en su haber gracias a la convocatoria Desarmar el derecho a la violencia. Esta convocatoria que lanza la Cátedra de la mano con la Filmoteca de la UNAM tiene como objetivo una práctica experimental que termina en la producción de algunos cortometrajes, cortometrajes entre los que están No quiero ser parte de esto de Carlota Murillo y Llegué bien de Gisela Guzmán. Es para mí como directora mujer un gusto y un orgullo y una sorpresa enorme encontrarme con trabajos como los de Carlota o Gisela porque resulta en un espejo del mundo, porque resulta en un espejo poderoso en un país en donde seis de cada diez mujeres han sido violentadas de alguna manera y y voces como las de Carlota o Gisela me me llenan de esperanza no sólo por el natural relevo generacional que significa que vengan nuevas cineastas detrás de de mi generación sino además encontrarme eso con con miradas profundas sensibles empáticas poderosas rabiosas y y por eso es que me entusiasma muchísimo poder platicar un poco más ahora con Carlota y Gisela y empezaría por preguntarles a ambas aunque arranquemos con Gisela hablando de Llegué bien cuál fue su proceso de creación cómo fue su proceso de creación para llegar a estos resultados tan tan poderosos amigas Hola, soy Gisela Guzmán, soy directora de Llegué Bien y les voy a contar un poco sobre el proceso de creación de este cortometraje. Llegué Bien surge primero que nada de estas conversaciones de estos grupos que me di cuenta que tenía con mis amigas y con otras mujeres de autocuidado y de redes. Me di cuenta que entre nosotras estábamos creando estos lazos de comunicación a través de la tecnología y a la par tuve una exposición en el Museo de las Culturas del Mundo donde presenté VideoT, una instalación de video que justo trataba sobre esto y más a profundo sobre la videovigilancia y los casos que quedan registrados en video sobre violencia de género hacia las mujeres. Con todo este material que empecé a recopilar de internet y propio de mis amigas y con su permiso y de otras compañeras empecé a tener una biblioteca personal y cuando vi la convocatoria de la cátedra Bergman supe que sería una muy buena idea compartir estas bibliotecas, la suya con la mía. Y cuando fui seleccionada para participar en esta práctica experimental me emocionó mucho poder tener acceso a este material fílmico, aunque me di cuenta que dentro de todo el rollo que nos dieron de archivo fílmico con el cual trabajar la aparición de las mujeres en él era mínima, era muy poca de los dos minutos, yo creo que 15 segundos. Y creo que trabajar con Travis Wilkerson, tener la asesoría de periodistas y feministas muy experimentados en el tema, hizo que llegue bien fuera lo que es un grito por todas las que nos sentimos inseguras, por todas las que cuando salimos a la calle tenemos que avisar y por todas las que queremos decir llegue bien cuando estamos fuera de casa, por todas sobre todo las que no pudieron decirlo. A continuación vamos a ver unos fragmentos de Llegué bien de Gisela Guzmán. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Es muy triste pero también es muy indignante vivir en un país como México En un país feminicida, un país en el cual al gobierno y al presidente no le importan las mujeres Un país que no acepta los feminicidios diarios que ocurren Creo que estamos condenadas como mujeres a buscar y exigir justicia Pero a la vez el gobierno nos reprime Y creo que en el cine yo he encontrado esta voz, este medio para expresar no solo mis sentimientos y experiencias Sino las de mujeres que no han tenido esa voz o no la tuvieron Creo que el cine también me ha ayudado a expresar una realidad actual del país Que tristemente está pasándome de la ciudad donde vivo De la realidad que tengo De las calles donde circulo y asaltan, violan, acosan y matan a mujeres Creo que es muy pesado el poder compartir esto Pero a la vez muy enriquecedor También en el cine he encontrado estas redes feministas Estas mujeres que quieren hacer las cosas diferente Estas mujeres que quieren hacer un cine diferente Que quieren romper paradigmas Que quieren cambiar todo el modo en el cual se hace el cine Que es patriarcal Creo que como bien mencionas Las nuevas generaciones tenemos esta responsabilidad De expresarnos, de cambiar las cosas Y sobre todo las mujeres Y aunque creo que queda mucho trabajo por hacer Y es un monstruo al cual nos estamos enfrentando Pues yo me siento con todas las ganas de hacerlo Con todas las ganas de luchar Y lo voy a hacer Lo encontré Y espero que siga pudiendo hacerlo por mucho tiempo Todo cine es político Aquí no existe la neutralidad Tanto puede abonar a la propaganda represora Como ser el megáfono de la protesta En los últimos años El feminismo en México Ha subido el volumen de su clamor ¿Y el cine? ¿El cine mexicano está reflejando esta lucha? ¿Nos están matando? Se grita en las calles ¿Cómo responde la cámara? Yo venía de un estudio y trabajo con Cineastas Unidas Desde entonces generamos espacios de análisis Discusión y reflexión entre mujeres de distintas edades y disciplinas No solamente cineastas Todo ese trabajo me permitió poco a poco complejizar Mi entendimiento en torno a lo que podemos pensar Como violencia estructural Y específicamente en torno a la violencia estructural Contra las mujeres Que básicamente es el patriarcado Paralelamente en esos momentos de mi vida Me estaba reencontrando con las memorias de mi infancia Que habían sido filmadas por mi padre O por mis tíos Y de alguna forma en esas memorias Me reencontré con la niña ingenua Despreocupada y entusiasta por el mundo que alguna vez fui Una niña que no tenía ni idea De lo que significaba existir como ser humana Y todavía menos como mujer Todo esto coincide con que encuentro la cámara Con la que filmó mi papá todas esas memorias Y decido entonces comenzar a filmar mi presente Básicamente comencé a filmar todo lo que tuviera como causa o consecuencia Algo que afectara en mayor o menor medida al mundo También filmaba cosas o situaciones que reflejaran formas de sentir Cuando yo decido entrar a la convocatoria Yo ya tenía un buen archivo Que había estado generando en los últimos meses Y para articular todo Decido realizar un pronunciamiento escrito Que da orden a mis ideas Y que posteriormente utilizo como guión En él básicamente me posiciono En contra de todas esas violencias En las que me veo sometida Pero también todas las que alimento Intenté a partir de ese texto Traducir el horror, preocupación y responsabilidad Que yo sentí enfrente a todo Mi intención era hacer el retrato De una niña que está afinando su mirada Y que en esa medida Quiere transformar su alrededor Estuvo divertido buscarle un sentido A todas esas memorias Para hablar de mi presente Fue como reescribir mi propia historia Y ahora vamos a ver fragmentos De No quiero ser parte de esto De Carlota Murillo Carlos está dentro La vida está muy vieja Por pilares de oliguita Romperemos un pilar Para ver a Doña Blanca ¿Quién es ese jicotillo Que anda en pose Doña Blanca? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Carlota, a mí me, yo en lo personal creo que como mujer y como mujer en un país como este, en un país profundamente violento con sus mujeres, en donde de alguna manera siento que somos botín de guerra, me resulta difícil pensar que todo lo personal no es político. Para mí, incluso cuando no lo queramos, así es, incluso cuando no esa sea nuestra postura ante el mundo, creo que ser mujer en un país como México nos posiciona en un lugar en donde lo personal es político. Y veo tu cortometraje y te veo a ti en pantalla y veo a esta niña de la que nos hablas y me pregunto, ¿qué te significó aparecer, verte ahí? ¿Qué te significa ahora con un proyecto ya terminado y presentado ante el mundo? Reconocer a esa niña despreocupada de la que hablas en una realidad como la que habitamos hoy día. ¡Suscríbete! 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 Estoy completamente de acuerdo en que lo personal es político. De hecho, esta frase histórica del feminismo es un pilar ideológico de mi proyecto. Quiere decir que todo lo que hacemos inevitablemente tiene una repercusión en la realidad. No podemos, o más bien no deberíamos, entendernos como sujetos aislados del mundo. Tendríamos que transitar con mucho más cuidado, revisando bien los pasos que damos y las huellas que quedan. Colocarme como personaje de este video parte de ese entendimiento. Me implicó profundizar en el origen de todo lo que digo, pienso y hago, de con quién entabló relaciones, cómo y por qué. Y cómo esas dinámicas sociales que reproduzco pueden implicar una consecuencia para alguien más. La niña de mi video podría ser cualquiera. Para mí era importante recordar que compartimos en mayor o menor medida ciertas experiencias, y que en ese sentido podemos procurar que con el tiempo los resultados sean mejores para todas y todos. La realidad es subjetiva, material y visible. Lidiamos con ella todo el tiempo. Y esa realidad está cargada de una historia que si conocemos bien podemos evitar repetirla. Pero ese trabajo es de diario y requiere de un cuestionamiento y autocuestionamiento constante, porque siempre habrá algo que no sabes o no comprendes completamente. Y entonces toca hacerse preguntas. Siempre recordando desde dónde vemos y actuamos. Reflexionando desde la propia vida que nos tocó y que nos construimos. Y que construimos directa o indirectamente para los demás. Parece que es más fácil decirlo que realmente aplicarlo, pero la verdad es que basta con observar todo muy bien, con no dejar de pensarlo, investigar y aplicar todas esas reflexiones en nuestras prácticas cotidianas. Me tocó ser mujer y nacer en México, en una clase media, con la posibilidad de acceder a un nivel de instrucción elevado. No puedo ignorar que soy afortunada al tener la vida que tengo. Entonces me pregunto, y también les pregunto, ¿es posible encaminar nuestras prácticas cotidianas hacia la abolición de los sistemas más violentos? O dicho de otra forma, ¿es posible reconstruir el momento histórico que nos ha tocado? Antes que otra cosa, me gustaría agradecer profundamente a Carlota y a Gisela por esta conversación, porque se abran ante nosotros, más que con lo que nos cuentan aquí, con los cortometrajes que pueden ver en la página de YouTube de TV UNAM, que estarán subidos ahí en breve para que se puedan observar con calma y a profundidad. Son cortometrajes breves, así que se los pueden echar de un jalón. Y verlos creo que terminará de redondear la experiencia de esta plática. Hay toda una mezcla del material que Carlota y Gisela suman al material de la Filmoteca de la UNAM, por eso pueden de pronto encontrar también como imágenes comunicantes entre uno y otro corto, pero que justamente para los cinéfilos o no cinéfilos, abren preguntas. Eso me pasó a mí. Y encuentro de pronto imágenes que se repiten en el corto de Llegué bien y en el corto de No quiero ser parte de esto. Y de entrada me pregunto por qué están ahí, por qué se están repitiendo estas imágenes y la enorme posibilidad de narrativas que una sola imagen abre ante los ojos de una u otra realizadora. Si bien estamos ante proyectos que tocan los diferentes grados de violencia que vivimos las mujeres en este país, también estamos ante dos cortometrajes con dos visiones, como decía al principio, profundamente empáticas y rabiosas. Yo encuentro un espíritu punk en ambos cortos, espíritu que acompaño y que me llena de energía. Y creo que tener esa mirada, tener el derecho a la protesta, el derecho a que nuevas generaciones de cineastas, de mujeres cineastas, encuentren posibilidades de narrar nuestra realidad, es a lo que hoy, en medio de una pandemia, en medio de una crisis sanitaria y económica gigante, es a lo que todos y todas aquellos que nos dedicamos a la cultura deberíamos de aspirar. Estamos sembrando lo que se cosechará en los años venideros. Estas voces, como las de Carlota y Gisela, son las voces que vienen, que ya están aquí y que celebro profundamente. Muchas, muchas gracias a la Cátedra Bergman y muchos años y muchos proyectos más. Cátedra Bergman 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 Cátedra Bergman